La Fundación Costa Rica-Canadá llevará a cabo tres proyectos habitacionales en territorios indígenas de la zona sur. Se trata de Proyecto Conte Búrica 1, ubicado en el Cantón de Corredores, llevando el beneficio a 93 familias. El otro sería Conte Búrica 3, también en el Cantón de Corredores, y en esta oportunidad 48 familias. También Salitre 4 es otro de los proyectos y se desarrollará en Buenos Aires de Punta Arenas y acá se verán beneficiadas 26 familias. Todas las construcciones en territorios indígenas son sometidas a un análisis tanto de las condiciones socioculturales como climáticas. Adicionalmente, la mayoría de las casas se elaboran sobre pilotes para minimizar el contacto con el terreno y así evitar deterioro por la escorrentería de los terrenos, procurando además un entorno sostenible. La inversión de cada una de las viviendas ronda entre los 13 y 14 millones de colones y todas se construyen al 100% con madera. Como parte del compromiso por garantizar las condiciones adecuadas, en las casas donde no hay acceso al servicio de electricidad se colocan paneles solares. El gerente general de la Fundación Costa Rica-Canada, Juan José Umaña, detalló que la pandemia no ha sido impedimento para avanzar en las propuestas de construcción y se está a la espera de la aprobación por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda de los proyectos que se realizarán en el 2022 y que beneficiarán indígenas de Talamanca, Buenos Aires de Punta Arenas, Grano de Oro en Cartago, Matina y Paso Canoas, como los que hemos mencionado. En este periodo hemos podido dotar de vivienda a más de 2.000 familias en los 24 territorios indígenas que componen, que están dentro de nuestro país. Es importante aquí recalcar que además este año estaremos construyendo 171 unidades habitacionales más y el año entrante tenemos listos, preparados los proyectos para construir 433 unidades adicionales. Estas 433 unidades estarán ubicadas en los territorios de Talamanca, Buenos Aires, Paso Canoas, Matina y Grano de Oro. Importante aquí recalcar que estas viviendas en su mayoría son construidas en madera para ser congruentes con el entorno en donde se desarrollan. Recalcar también el esfuerzo que significa que estas familias tengan una vivienda digna, porque no solo es la vivienda en sí, sino el efecto que esta vivienda obtiene en otras características, por ejemplo, en la salud, en la educación y en la autoestima de estas familias, cosa que creemos muy importante para esta población. Creemos que es la mejor manera de devolverle un granito de arena a los primeros pobladores de este país que han conservado toda esta belleza natural que tenemos y que hoy disfrutamos la mayoría de los costarricenses. Desde hace más de 25 años, la Fundación ofrece viviendas dignas a los habitantes de las zonas indígenas. En ese periodo se han construido más de 2.000 casas en 24 territorios indígenas, tras la inversión de unos 18.000 millones de colones.